Desde la CAR de Caldas Quindío y Risaralda se ha planteado la creación del plan estratégico regional que permita proteger la biodiversidad del territorio eje cafetero. En tal sentido, los directivos han expuesto a la RAP eje cafetero varios proyectos ambientales. Uno de ellos tiene que ver con los modelos de gestión de riesgo articulados en los tres departamentos. Partiendo del hecho de que desde la CREQ somos unos convencidos de la mejor manera de poder adelantar procesos que sean de impacto para el departamento del Quindío. Y un mecanismo de podernos visibilizar desde el orden nacional e internacional es trabajar en conjunto con las regiones. Pues la corporación, acompañada de la región administrativa de administración y planeación RAP eje cafetero, pues empezó a liderar el componente ambiental de esta RAP. ¿Cómo empezó a liderar? Hicimos una reunión con los directores de las corporaciones de Caldas, Risaralda, Quindío, funcionarios de las universidades públicas de los tres departamentos, con el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, y a su vez se empezó a generar toda una visión de territorio, pero con perspectiva regional. En ese sentido, desde la Corporación Autónoma Regional del Quindío, se ha planteado consolidar una visión regional que permita la protección ambiental y la articulación de las entidades ambientales en el paisaje cultural cafetero. Ya nosotros como corporación vamos a empezar a generar todos los lineamientos para que nos articulemos los tres departamentos y el componente ambiental en temas estratégicos como es la gestión del riesgo, como es el tema de las determinantes ambientales, queden incorporados dentro del plan estratégico regional que debe formular la RAP eje cafetero. Con la reunión que se sostuvo y que logramos que los tres departamentos, sus tres corporaciones autónomas, las tres universidades públicas de la región y otras entidades se vincularan, pues vamos a garantizar primero una visión desde el territorio ya consolidada y dos, poder unificar unos criterios para visionar la región desde una sola perspectiva y una perspectiva unificada y buscando un objetivo común que cuál es, el mejoramiento de la calidad de vida de la población desde el componente ambiental. Bien, las regiones de cafetero crecen infraestructura física y de movilidad, según el director de la CRQ, ese progreso debe ir acompañado por normas ambientales estructuradas y claras que permitan la actuación coordinada entre las instituciones ambientales de Caldas, Quindío y Risaralda, y las regiones de Caldas, Quindío y Risaralda,